bienvenidos youtubers de tu canal son 10 comenzamos si crees que has tenido el peor de los días tienes que ver este vídeo y te aseguro que te cambiará la percepción de cualquier cosa que te haya sucedido es por eso que a continuación te presentamos 100 momentos en que personas tuvieron un mal día primera parte 1 automóviles cuando construyen el pavimento y alguien pasa por ahí al menos dejará su marca en el pavimento o cuando te entregan tu automóvil a las puertas de tu casa y pasa esto 2 maratones hasta los maratones tienen sus riesgos 3 descansando ni descansar en paz 4 yo yo asesino 5 incendios se dio cuenta que ser bombero era sencillo festejas tu cumpleaños 6 enojado recuerda el que se enoja pierde 7 despertando así se despertó por la mañana 8 salto mortal 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 parte. Y en general muchas gracias ya que sin ustedes Zundia no existiría. Recuerda darle manita arriba, dejar algún comentario, ver nuestros videos recomendados y no te olvides, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!